...profesores y compañeros, nosotros llegamos a presentar esta defensa de tesis titulada La danza moderada, los estudiantes de este grupo son Cristina Flandes, Catalina Soto, María Cristina Soto y que les habla Josefa Duarte. Nuestro curso es número A y nuestra profesora patrocinante es Karina Seah. En la antigüedad la danza se desarrolló de dos maneras. La danza sagrada que se utilizaba para los retos religiosos y la danza profana que se utilizaba para las conversaciones públicas y populares. En las llamadas altas culturas, como el gíptimo y soportanio, la danza se desarrolló en forma de ver, aparecieron los primeros danzantes profesionales creados por la aristocracia y para el aristocratismo. La danza terapia se utilizó generalmente como una práctica realizada por docentes de danza contemporáneos con ámbitos especialistas relacionados con el área de la salud mental. Un ejemplo de esto es la penera americana de las movimientos terapias. Marihuelos, su interés principal, consistía en explorar aquello que mueve a la persona desde adentro. Su propio estudio la llevó a enfocarse más por la persona que por la danza en sí misma. La pionera argentina, Marihux, que desde hace 50 años ha disponido a las fronteras conocidas de la danza desarrollando un trabajo integrativo, reuniendo alumnos con distintas discapacidades y dificultades. Entre ellos están los alumnos danos, sordos, mudos, detalles mentales, personas con problemas de movimiento, soledad, espásticos, ansiados, entre otros. Según la investigación que se ha realizado, hay pocos estudios que revelan la danza como terapia en adolescentes. Es por eso que queremos investigar más a fondo sobre este tema y darles a conocer a todos los jóvenes de la Tía y de Chile sobre esta disciplina, demostrando que los beneficios que tiene esta para las personas que padecen enfermedades, problemas conductuales, entre otras cosas y... entre otras cosas y... el problema de eliminación. Eliminar el prejuicio de que solo los métodos médicos sirven como solución, siendo que existe la danza terapia, que es un método de liberar tensiones y emociones. Entonces, demostraremos que este será un método efectivo. Este es un método no invasivo y no tiene límites de edad, a no ser que el paciente tenga limitaciones tanto psicológicas como mentales o contraindicaciones. A partir del problema de eliminación, el planteamiento del problema se formularon dos preguntas. La primera, ¿es la danza terapia un método eficaz para tratar los problemas conductuales y psicológicos en adolescentes de 3 a 16 años considerando la vorágine de la sociedad actual? Y la segunda, ¿la danza es un método efectivo para agregar el estrés en adolescentes de 3 a 16 años? Objetivo general, relacionar la danza con la terapia en forma de ayuda para los adolescentes de Valdivia en Chile. Objetivos específicos. Uno, dar a conocer cómo la danza puede ayudar a la rehabilitación de enfermedades mentales y problemas conductuales. Y dos, delimitar los beneficios de este método conforme a sala de rehabilitación. La danza terapia es un método que ayuda a minimizar los problemas psicológicos de un adolescente de 3 a 16 años. Los ayuda a integrarse a su entorno y lograr una mejoría en su conducta. En la justificación, la finalidad de realizar este estudio es porque no necesariamente los jóvenes deben tratarse con psiquiatras, psicólogos o medicarse. Pueden hacerlo a través de la danza terapia, que tiene múltiples beneficios, tanto físicos como mentales. La danza terapia pone énfasis en expresar a través de los movimientos lo que nos bloquea la vida cotidiana. Bailando puedes expresar tus miedos, angustias, etc. Una vez que nuestro cuerpo toma conciencia de este sentimiento dentro de nosotros, es capaz de instalar nuestro cuerpo interior. Y una vez ya visualizado, podemos comprenderlo, cambiarlo o simplemente comprenderlo. María Fuchs asegura que tras los movimientos no solo ocurren cambios físicos, sino que involucran activamente nuestro cuerpo interior. Según el ADT, Asociación Americana de Danza Terapia es el uso psicoterapéutico del movimiento del proceso, que tiene como meta integrar al individuo tanto psicológicamente, emocional y físico. Al decir que es un método psicoterapéutico, estamos hablando de la mejora del individuo, mediante el movimiento. Dentro de la danza existen disciplinas, las cuales son la técnica de danza, la imitación, la improvisación y la creación. Estas cuatro disciplinas se relacionan algunas con otras, ya que al trabajar la danza, se aprende a una serie de movimientos necesarios para la improvisación. La técnica de danza reproduce los movimientos incorporando a nuestro mundo interior. La imitación. El imitar movimientos de otras personas nos ayuda a desarrollar nuestra personalidad. En el momento en que imitamos movimientos, somos capaces de tener ideas para crear nuestros propios pasos de baile y autovaluarnos nosotros mismos. La improvisación. Una característica de la improvisación es dejarse llevar por lo imprevisto. Creación. Es la combinación entre técnica de danza y la improvisación. Aquí uno se expresa más libremente y el paciente decide de qué manera expresar. En la metodología, el desarrollo del proyecto de investigación se abordará desde un enfoque mixto. Se explicarán a través de métodos, a través de aportes bibliográficos en los beneficios de la danza terapia. A través de un método descriptivo o cuantitativo. El método cualitativo se desplegará en la recopilación y análisis de las preguntas de investigación que se realizarán en las entrevistas que se le harán a adolescentes de 13 años a 16. El diseño de investigación será el proyecto experimental, ya que se desarrollará un taller de rehabilitación y una encuesta. La descripción de los participantes son adolescentes de 16 y 13 años que tienen problemas psicológicos y emocionales. En el instrumento se utilizará una escala de líquido que actualmente es usada en encuestas de investigación, donde se expresa un muy de acuerdo, un de acuerdo, un desacuerdo o un muy no desacuerdo. En el procedimiento se realizará un taller donde se tomará un grupo de adolescentes con los mismos problemas psicológicos y se dividirá en dos. Con una parte del grupo se realizará el taller y con la otra no se realizará. Luego de que ya haya terminado el taller, se harán preguntas de investigación post-taller. Así, la información que se arroje sea graficada y será comparada. Para así saber que la danza sí es como un método de terapia. Se agradece cordialmente a la profesora patrocinante Carolina Sea, a nuestra profesora de lenguaje de Pazburgo, que nos estuvieron ayudando en todo el proceso y a todos los presentes. A continuación le damos el pase a los evaluadores para la primera montaña, de preguntas. Hola chicas, ¿cómo están? Les primero felicitarles, son muy bonitas, es un tema bastante interesante. Y yo estoy contento de acuerdo con lo que ustedes mencionan, por la dificultad que tiene el uso de los juegos, en la educación, en lo que son las terapias y en el baile. Y tengo una pregunta en torno a esto. Un poco explicarnos más en profundidad, por qué es que los juegos, ¿no es cierto? El baile en este caso produce un efecto positivo en nuestras personas. Produce un efecto positivo ya que al bailar vas liberando y expresando todo lo que sientes de adentro. Y es una forma de expresar cómo te sientes o las cosas que te aquejan por dentro. Buenos días niñas, felicitaciones. Hicieron muy bien. No tengo mayores reparos que hacer. Se notó que se prepararon, la felicito. Pero hay un detalle en su presentación que no afecta a su evaluación porque es parte del contenido más que de la exposición. Pero los juegos dejan de hacerse lo mejor. Porque si no, queda la sensación como que está bien y no está bien. Cuando ustedes plantean al principio de su proyecto el problema de limitación, está bien. Pero usted tiene un problema de limitación del problema. O todos juntos, de limitación, no de limitación. ¿Se entiende? O sea, hasta dónde están los márgenes de lo que usted va a organizar. Solo esa precisión, felicitaciones, muy buen trabajo. Muchas gracias. Le invitamos a los señor Luz, todavía no hay niñas, que se le va a hacer de la región. Vérense. Señor Luz, para que me tenga el primer título, certificado a Krishna, Josefa, a Katarina y Valentina. Amén. Gracias. 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 Gracias.